saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia yo soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa esotérica y devocional donde el hombre propone pero ya ve dispone bien vamos a hacer esta estas aclaraciones y bendiciones al principio porque son instructivas además de buenas alabanza a dios padre madre mente al verbo y al espíritu santo alabanza a dios padre madre mente y al cristo interno individual yo soy un ser de fuego violeta yo soy la pureza que dios desea bendita sea la presencia yo soy el aura séptuple el ser crístico el tubo de luz protector el pilar de llama violeta transmutadora el cordón de luz y la llama triple dentro del corazón bendito sea el maestro saint germain y su enseñanza que todo lo abarca pero que se concentra en la presencia yo soy en el poder creador del pensamiento y en la llama violeta transmutadora paz a todos los seres bien en esta oportunidad quería hablar sobre el jiva esotérico en el que yo creo bien cuando expliqué en mi canal el proceso de cosmogénesis fui claro y explícito al respecto basándose basándome en mis investigaciones personales y en mis canalizaciones personales desde la luz de mi presencia yo soy la información que canalice es esta ya ve dios es el padre madre mente el emana primero a sofía después a través de sofía emana afanes y a través de fanes crea todas las cosas en el proceso de cosmogénesis hay un momento en el cual fanes o una manifestación de fanes para ser más exactos rompe el huevo cósmico y lo expande creando el universo es lo que llamamos el big bang en el big bang emana a varios seres de su ser emana a las siete energías de los siete rayos emana a los 24 ancianos cósmicos y también emana a los siete arcángeles a los siete devas y a los siete archidemonios en uno de los 24 ancianos cósmicos es el señor shiva en mi sistema personal shiva es al mismo tiempo una manifestación de dios y un ángel de dios por eso en algunos textos hindúes shiva aparece como el destructor es un espíritu de destrucción pero en otros textos hindúes shiva aparece como el creador original más allá del tiempo y del espacio pero leonardo eso es contradictorio o es un espíritu por debajo de vishnu y de brama o es la fuente original más allá de vishnu y de brama primero que nada quiero aclarar una cosa yo no soy hindú soy esotérico así cuando yo hablo de shiva hablo sobre mi visión personal de shiva mi visión esotérica personal filosófico religiosa y esotérica en efecto podemos dirigirnos a shiva como si fuese el propio dios porque dios está en su interior entonces al hablar a shiva estamos hablando a dios y también le podemos hablar a shiva como si fuera un ángel de dios porque también es eso hay gente que dice que hubo dos shivas un señor shiva que es la fuente original y otro señor shiva que fue un alma autorrealizada que asumió el nombre de shiva hace miles de años y que hace miles de años vivió en la india que practicaba yoga o meditación profunda y que bueno a su debido tiempo este ser trascendió no sabemos si murió y dejó su cuerpo en la tierra o si directamente ascendió al cielo en cuerpo y alma como sea hay dos shivas un shiva que sería la realidad última podríamos decir que shiva también es uno de los nombres de dios y otro shiva que vivió en la tierra hace miles de años y que logró la autorrealización y enseñó a los demás el sendero hacia la autorrealización y después trascendió cuál es mi opinión al respecto shiva es una de las primeras emanaciones de dios no obstante puede ser que haya habido en la antigüedad un ser humano que logró una profunda conexión con la fuente original y que fue conocido bajo el nombre de shiva el mismo nombre del ser supremo justamente por ser una manifestación de brahman en la tierra pero esto pertenece ya al mundo de la mitología no tenemos datos históricos sobre esta persona en la mitología hindú hay algunos relatos sobre el dios shiva que a una persona occidental pueden llegar a confundirla por ejemplo si shiva es la realidad última porque a veces lo ponen como a un ser que está por debajo de brahma y de vishnu si shiva es la realidad última cómo puede ser que haya estado en la tierra y que se haya casado con la hija de daksha cómo puede ser que haya conflictos entre los dioses por tratar bien o tratar mal al señor shiva porque algunos dioses tratan bien al señor shiva y otros dioses lo tratan mal cómo puede ser que haya un conflicto entre vishnu y shiva en algunos textos hindúes no tiene sentido una explicación posible es que no hay un solo shiva sino que hay muchos shivas otra explicación posible es que somos seres humanos y nos partimos en facciones entonces los conflictos que hay entre dioses en realidad reflejarían los conflictos que hay entre los devotos de esos dioses en la tierra a veces los dioses representan países a veces representan territorios y a veces representan representan facciones dirigidas por distintos nobles o reyes incluso entre los antiguos griegos existía la creencia de que zeus no era otra cosa que un rey divinizado que habría vivido hace miles de años atrás lo cual explicaría por qué los dioses se comportan como una corte de nobles sí 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 es una teoría posible también es verdad que son misterios uno no puede pretender saberlo todo por más que uno esté lleno de la conciencia de cristo y lleno del espíritu santo no podemos llegar a saberlo todo mi esquema está bastante simplificado es shiva es una de las primeras emanaciones del logos cósmico fanes problema arreglado es un ser cercano a la fuente de la creación lo podemos tratar como el ser supremo o lo podemos tratar como un ángel que emanó de la fuente original a través del logos y problema arreglado y cómo se explicaría de esta forma la mitología hindú podría explicarse de varias formas distintas quizás fue un señor shiva que vivió hace miles de años en la tierra y que trabaja en las falanges del señor shiva que emanó del señor logos pero cuando invocamos a shiva quien viene indubitablemente el jefe de falange envía a una de las entidades que trabajan en sus falanges es una forma fácil de arreglarlo lo cual no quita que otras interpretaciones también puedan ser correctas puede ser que haya habido un señor shiva que vivió hace miles de años que se identificó con la fuente original a quien él llamaba shiva que era devoto del shiva cósmico que a su vez es un reflejo del brahman o ser supremo y que enseñó yoga en la tierra hace miles de años puede ser perfectamente shiva también es conocido como maha yogi el gran yogi no entonces como poder ser puede ser si una cosa no quita la otra puede ser casa que haya ha habido un hombre muy importante hace miles de años en la tierra que fue el shiva que estaba encarnado en la tierra no y que era uno de los seres que trabajaban en las falanges del señor shiva como entidad cósmica que a su vez refleja al brahman y entonces este ser enseñó yoga y después trascendió sí sí como poder ser puede ser eso explicaría por qué ponen a shiva en la tierra casándose y teniendo un hijo llamado ganesha puede ser que este señor shiva haya reencarnado varias veces en la tierra o que su esposa parvati haya reencarnado varias veces y que él la esperó en todas sus encarnaciones y eso explicaría las distintas manifestaciones de la diosa kali no sea kali es el aspecto más furioso durga es un poco menos furioso pero también es furioso y parvati o huma es más pacífica son distintas encarnaciones de la misma diosa sería una explicación pero esta parvati que reencarnó varias veces en la tierra sería uno de los seres que trabajan en las falanges de la diosa parvati cósmica que emana del logos que es fanes que a su vez se emana de ya ve primero original o brahman el ser supremo sin forma y sin nombre le damos nombre le damos distintos nombres pero siempre es el mismo es el padre madre mente esa es la explicación que yo podría dar a la mitología hindú porque uno dice pero si shiva es un ser cósmico entonces tampoco encarna es demasiado elevado para encarnar quien encarna bueno es un jefe de falange el señor shiva y puede ser que asumiendo su nombre y su forma encarnen en la tierra algunos mensajeros de él particularmente uno que habría vivido hace miles de años y que habría asumido el nombre de shiva puede ser como poder ser puede ser si sería una explicación desde mi sistema personal shiva es un ser cósmico que refleja al padre madre mente pero hay entidades que con su permiso y con su autorización asumiendo su forma y su nombre y bajo su mandato actúan en la tierra para transmitir luz al ser humano desde hace miles de años si es una explicación posible es completamente válida en mi sistema personal entonces claro en algunos vídeos van a ver que yo trato a shiva como el ser supremo porque claro él refleja al padre así que es lo mismo hablar con él que con el padre y a veces lo trato como a un ángel que está por debajo del ser supremo no deberían confundirse con eso fíjense en que jesús tiene la misma cualidad él refleja al padre es un ser muy cercano a la fuente original entonces yo diría que jesús en realidad refleja al logos cósmico fanes y como fanes refleja al padre jesús también refleja al padre hay entidades que como que cumplen esa función reflejar al padre eterno entonces jesús es el hijo de dios sí jesús es dios sí pero es contradictorio leonardo o es el hijo de dios o es dios es un hijo de dios que refleja al padre eterno por lo tanto se puede hablar con jesús como si fuese el padre eterno pero recordando también que también se puede ver de esta forma el padre eterno jugando a ser una criatura de dios que refleja al padre se manifiesta como jesús se manifiesta como shiva se manifiesta como parvati se manifiesta como ciertas entidades que reflejan al padre pero en realidad son extensiones del ser del padre también se puede ver desde ese punto de vista no es una cosa o la otra puede ser un poco todo junto pero leonardo cuál es el fundamento de lo que estás diciendo el principio de polaridad leon equivalión ahí lo explica todo es dual todo tiene dos polos todo su par de opuestos los semejantes y los antagónicos son lo mismo los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado los extremos se tocan todas las verdades son semi verdades todas las paradojas pueden reconciliarse relativismo puro relativismo todo es relativo una cosa puede ser verdad con relación a un objeto y puede ser falsa con relación a otro objeto no estamos hablando de verdades absolutas estamos hablando de verdades relativas todos los caminos conducen al gran sol central dijo el maestro saint germain es la pura verdad lo que pasa que no importa si uno toma un camino equivocado que no lleva hacia la cima de la montaña dios después provoca un tirón magnético a ese ser para que pague las consecuencias de haber tomado un camino equivocado y después vaya hacia la fuente no es que todo da lo mismo todo da lo mismo en el tiempo eterno de dios por eso hay que ser tolerantes con los que tienen otro camino es lo que les corresponde en esta encarnación o en este momento de su evolución pero eso no quiere decir que tengan razón o que de lo mismo ser de de un pensamiento que de otro no no es lo mismo en el tiempo eterno de dios si porque dios termina provocando el tirón magnético pero siempre hay consecuencias pero leonardo y cual sería el camino común a todos los caminos bueno hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino entonces no hay una sola forma de ser iniciado en la conciencia de cristo hay muchas formas distintas de ser iniciados en la conciencia de cristo hay devotos que directamente omiten el uso de imágenes y de mantras y directamente utilizan la visualización para conectar con su luz interna que es reflejo de la luz de la fuente original entonces entonces se imaginan un sol en su pecho que es reflejo del gran sol central y se conectan con la fuente de esa forma algunos practican oración otros practican meditación otros utilizan mantras y yantras es decir símbolos, imágenes y mantras porque si bien la fuente original está más allá de todo nombre y de toda forma acepta nombre y forma para acercarse a sus devotos algunos tienen una tendencia más devocional y meditan en el señor Shiva o en el señor Vishnu o en el señor Brahma o en la señora Kali la madre divina cósmica algunos crean su propio sistema que intenta integrar todas las religiones otros dicen no las religiones tienen información muy viciada hay que eliminar la información que viene de las religiones algunos adoran a Shavé como yo otros detestan a Shavé entonces no hay una sola forma de hacer las cosas hay muchas formas distintas de hacer las cosas creo que lo que une a todos o lo que puede llegar a unir a todos los que están en el sendero de la verdad es creer en la inmanencia y en la trascendencia divina es decir el ser supremo es inmanente a todos los seres y a todas las cosas y es trascendente a todos los seres y a todas las cosas Dios es el ser supremo inmanente y trascendente o Dios es amor que todo lo llena y verdad que todo lo supera o sea aquellos que entiendan que Dios está dentro y fuera de todos los seres y de todas las cosas están en la verdad después pueden tener distintas tendencias devocionales por ejemplo algunos pueden seguir la cábala hebrea otros pueden seguir el cristianismo otros el hinduismo otros el sendero del Dios y de la Diosa el sendero Wicca no tiene que ver con la religión que practique la persona o con sus técnicas de oración y de meditación tiene que ver con su nivel de conciencia por supuesto cada camino tiene sus ventajas y sus desventajas y la verdad es una sola la verdad es que Dios es amor inmanente y realidad trascendente eso es lo que yo considero que es la verdad única después también hay reencarnación los chakras existen la presencia yo soy existe todo existe pero bueno distintos devotos encuentran distintos caminos de autorrealización algunos trabajan con el reiki otros trabajan con la llama violeta otros trabajan con el tai chi chuan con el tai chi y bueno y bueno distintos devotos encuentran distintos caminos algunos creen en los tres puros del taoísmo otros creen en los cinco dianibudas del budismo otros se centran mucho en Jesús otros se centran en los dioses paganos otros inventan un sistema para integrar todo como hice yo cada uno sigue un sistema distinto pero creo que la verdad universal es esa pero está oculta está oculta y se llega a ella no por escritos sino que por intuición después pueden haber escritos que apoyen eso pero estamos del otro lado del velo entonces no tenemos el conocimiento de la verdad completa nadie en el plano físico tiene la verdad absoluta tenemos fragmentos de la verdad y cada fragmento tiene sus ventajas y sus desventajas entonces yo soy respetuoso sigo mi propio camino pero respeto también otros caminos entonces claro quería hablar un poquito sobre el señor shiva para aclarar cuál es mi posición sobre el señor shiva en este vídeo y también un poco sobre la espiritualidad en general bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre esto vamos cerrando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos paz a todos los seres